Con Maxi Muñoz y en este caso... Maxi Sosa. Con Maxi Sosa y en este caso ayer con pequeño Rossi ganándole en el sexto round, pero lo tenemos acá y lo vamos a saludar. ¿Todo bien? Claro, muchas gracias. Buenas noches. Pelea dura la de ayer, con cambios permanentes, con un Rossi que fue tres veces a la lona y con un Valori que la pasó mal en el quinto capítulo. En el quinto round quedé totalmente estremecido, no coordinaba las piernas. Si bien no estaba turbido, pero las piernas no las podía manejar las piernas. Título crucero argentino. La primera que cae Rossi. El derechazo de Valori en el tercer capítulo. Lo enganchaste justo. Sí, sí, le metí tres manos, me engancho a la derecha, ahí va el Kroi y va a la derecha a fondo. Ahora tenés pocas peleas, era un desafío especial. Tengo doce peleas. Por eso, lo tomabas como tu gran desafío como profesional. Sabías que esta pelea ante Rogelio Rossi, que había peleado por el título del mundo ante Marco Huck, ¿para vos podías llegar a ser un trampolín en el boxeo nacional? Sí, 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 sin duda. Yo confío, no es que, o sea, está bien, tendré doce peleas tengo ahora de profesional, pero ya hace más de quince años que estoy en el boxeo, rodando por gimnasio, guanteando con todo el mundo. Tengo mucha experiencia. Fíjense esto, porque la pelea tuvo una alternativa que hay que repasar y hay que contar. Quinto capítulo, Rossi estaba mejor. Lo engancha con una derecha que lo hace sentir a Valori, al hombre que está al lado nuestro. Fíjense, Valori va a empezar un tramo de pelea que estaba knockout de pie. Quinto round. Y el timekeeper, a falta de dos minutos, hace sonar la campana. Pedro Luis Rivera. ¿Vos te diste cuenta que el round había durado menos de lo previsto, Valori? Me dio la sensación, pero yo escuché una campana. Escuchamos la campana, igual automáticamente me siento, automáticamente me levantan, y ya me levanto, me recuperé. Todo esto pasó en el quinto. Todavía el round en pelea. Ahí te llama el árbitro y te dice, todavía el round no terminó, hay que seguir boxeando. Una situación atípica, un error del timekeeper. Riglo dice, siga, siga. La pelea sigue en el quinto capítulo. Y ahora Valori. Sinceramente no sé dónde saqué, pero me recuperé, ahí le empiezo a pegar yo. Y lo dejo sentido entre las cuerdas. Te sentaste, te recuperaste y diste vuelta a la pelea. Fíjense, zurda. Apenas me senté, menos de cinco segundos. En el quinto capítulo, donde ya se habían sentado los protagonistas, Rossi queda sentido y cambia el round. Sabías que era tu momento, que aquí la presa no la tenías que dejar escapar, y estabas a un pasito de ser campeón argentino. ¿Qué pasaba en ese momento por tu cabeza? ¿Qué tipo de definición ibas a buscar? No, sinceramente estaba pensando en seguir peleando, no me quería ir, no me iba a ir, me iba a abandonar. Y bueno, eso es mucho trabajo, mucho aguanteo, mucho trabajo en el gimnasio con el profesor, porque la mano realmente en el sexto round fue de, no sé, no la vi hasta que no la vi por televisión, no me he dado cuenta de lo que había hecho. En el round más largo del mundo, donde esa campana provoca que el árbitro se equivoque, y después en el sexto arrancó, primera mano esto. Ajá, lo hago pasar, le hago pasar a la izquierda, y lo engancho de lleno con lo que nos llevo a mí. ¿El Rincón te había mandado a atacar, a presionar, o esa fue una decisión tuya, personal? No, el Rincón me dijo que siga, que siga igual como venía, así que vaya adelante. Tuvimos casi toda la pelea adelante nosotros, fuimos a buscar el título, ¿no? Y bueno, esa mano fue trabajada, muy trabajada. Hacerlo pasar y volcarle la mano derecha con la pegada que tengo, volcársela de lleno. Y bueno, por eso salió de inercia, porque lo trabajamos mucho. Era hacerle pasar la izquierda a él, y volver yo con mi derecha a fondo. Quiero destacar y felicitar a Valori, porque alguna vez lo vimos pelear con 116 kilos ante Vidondo. Pelea donde lo voltea Vidondo y después termina perdiendo. Bajó muchísimo, está en la categoría que realmente es de él y le está sacando sus frutos. Y da buenos espectáculos, y seguramente una serie de pesos cruceros, el caso de Sanabria, de Crens, del mismísimo Maxi Sosa, van a querer su cinturón, pero para esto va a haber muchísimo tiempo para seguir analizando el futuro de Alejandro Valori. Voy a descansar un poquito, y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Yo estoy para esto, nunca me negué, siempre fui un trabajador del boxeo, y bueno, hoy se me están dando las cosas, ¿no? El hombre del año, en la pelea con Sosa y en la pelea con Rossi. Felicitaciones, campeón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Saludos para todo Bulong y para mi barrio San Isidro. Ayer llevó toda la banda. ¿Generamos el pase a Walter, que está con Horacio Elizondo? ¿Te parece, Martín? Está Walter en algún punto de este escenario con Horacio Elizondo. Walter. Muy bien, sí, estamos con Horacio Elizondo, ex árbitro internacional, estuvo en Mundiales, fue uno de los mejores con la camada, uno lo recuerda con Héctor Valdás.